La reina Isabel de Inglaterra no querría que la duquesa de Sussex usase algunas de las invaluables joyas de la colección real, según ha indicado el rotativo británico Daily Mail. Al parecer su decisión se debe a la actitud exigente de Meghan luego de que su esposo el príncipe Harry le hubiera dicho a su staff, a Meghan le dan lo que ella pida. Un insider le contó al periódico londinense que de todas formas la reina le sigue prestando algunas piezas como la tiara que usó Meghan en su boda el pasado mayo. Otra fuente indicó al periódico The Sun que es cierto que el palacio de Buckingham no quiere que todos los objetos de la colección real estén al alcance de Meghan, pero sí al de la futura princesa de Gales Kate Middleton. Desde la boda la duquesa de Sussex no ha tenido oportunidad de lucir alguna pieza importante de la colección, pero esto según las fuentes no quiere decir que no lo vaya a hacer en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!